Hola buenas, soy Javi Lapina, bienvenido a mi canal. Para el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo exportar datos desde el DWG a Excel. Lo haremos mediante un comando de AutoCAD y un list que te voy a dejar en la descripción del vídeo para que te lo descargues. Este list lo que va a hacer es que cualquier cuadro que tengas o tabla que ya tengas hecha en el AutoCAD, automáticamente con un clic lo vas a poder exportar a Excel. Y con el comando STAC-TAC de AutoCAD te voy a enseñar cómo poder exportar desde bloques con atributos y coordenadas hasta mediciones para de poliliñas. Así que no te lo pierdas y vamos a ver cómo se hace. Bien, pues como decía en la intro del vídeo, no sólo lo que vamos a hacer ahora vale para exportar a Excel, también podemos hacer una tabla para hacer un cuadro de repanteo en pantalla. Si veis aquí tengo una cartografía, dentro de esta cartografía tengo unos puntos que representan unos puntos que necesito que necesito hacer un cuadro de replanteo, para poder hacerlo me he hecho un bloque con un atributo, es un bloque normal y corriente, tiene la coordenada X y Z, está en la capa punto de replanteo, el bloque se llama de REPLA y tiene un atributo que contiene el número de orden para poder hacer el punto de los puntos de coordenadas. Entonces lo primero que voy a hacer es voy a seleccionar todos los bloques que voy a exportar, pincho uno, botón de la derecha y seleccionar similares y ya tengo seleccionados todos los bloques que voy a querer exportar. Ahora vamos a utilizar el comando para exportar, se llama extract dat, lo pondré en pantalla como siempre en castellano y en inglés, no os preocupéis, le damos a extract dat y nos sale el cuadro típico de diálogo y la primera vez que lo vayamos a exportar pues tenemos que crear una nueva extracción, porque no tenemos todavía creada ninguna, entonces no puedo usar una extracción ni editar una existente. Le damos a siguiente, cuadro diálogo de guardar, el fichero de XE, esto no es el fichero Excel ni nada por el estilo, este fichero es lo único que va a hacer es guardar un contenido de la configuración que hemos utilizado para exportar a Excel, nada más, luego lo veremos mejor, lo voy a llamar .repla y le damos a guardar, le damos como nos sale el siguiente menú y ahora nos dice que como lo queremos seleccionar, podemos seleccionar todo lo del dibujo, podemos agregar más dibujos como si fuese un conjunto de planos o seleccionar objetos directamente desde el plano que es nuestro caso, entonces lo voy a dar aquí, pincho aquí para seleccionar, le doy a la P de previo y como ya tenía en memoria seleccionados todos los bloques, pues es un paso que nos hemos ahorrado, en vez de seleccionar todo e ir descartando, pues ya tengo seleccionado todos los bloques. Le damos al Enter, no quiero seguir seleccionando nada más, siguiente y ya nos sale aquí un cuadro de diálogo que con lo que hemos seleccionado, lo que hemos seleccionado es una parte que es un bloque y dentro del bloque pues contiene un círculo, contiene un atributo, contiene un sombreado, voy a quitar estas tres de aquí, solo me voy a quedar con el bloque, también podemos jugar con estas de aquí, seleccionar todo lo que sea un atributo, solo mostrar bloques con atributo, sin atributo, en principio como son pocas pues lo voy a dejar así. Le damos a siguiente y ya nos aparece de la selección que hemos hecho del bloque, todas las propiedades que podemos coger de ese bloque. Vamos a desactivar todo esto para que veamos una por una más o menos lo que tiene, si pinchamos aquí en visualización 3D pues tenemos que si tenemos las caras, que si tenemos los... de este no nos interesa. En varios tenemos factor de unidad, rotación, tampoco nos interesa, geometría si nos va a interesar, de aquí nos quedaremos con la X, la Y y la Z. En general pues tenemos el color, la capa, si tenemos un hipervínculo, este tampoco nos interesa. Dibujo tampoco nos va a interesar de momento porque es lo típico que te viene en el propio dibujo de donde está no en el bloque, ¿vale? Que el autor, asunto, el nombre del fichero, este no nos interesa y este también nos lo vamos a quedar que es el atributo, donde viene el número de orden. Entonces cogemos atributo y geometría, ¿vale? Para este caso, luego hay otros como veremos que necesitaremos otras cosas. Voy a quitar de aquí la escala X, la escala Y y la escala Z y me voy a quedar con el punto de orden de replanteo, la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z. Le damos a siguiente y ya tenemos el cuadro en pantalla con nuestro cuadro de replanteo. De todas formas aquí vamos a seguir limpiando cosas. Combinar filas idénticas. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo dos bloques uno encima de otro, claro, él va a representarlo dos veces, va a haber dos ficheros iguales. Entonces lo voy a dejar para que lo elimine automáticamente. Voy a quitar el número total de columnas y voy a quitar el nombre del bloque. Esto lo quito aquí y lo quito aquí. Voy a poner el punto de replanteo al primero, selecciono el punto, lo arrastro a la izquierda y me lo coloca ya en la forma que quiero. El cuadro de replanteo, la X, la Y, la Z. Y ahora voy a colocar por orden ascendente el cuadro de replanteo, o sea, la numeración y todas las coordenadas. Pincho aquí arriba y en la flechita y automáticamente lo coloca. También lo podemos dar con botón de la derecha y decir orden ascendente, descendente, hacer una clasificación por columna. Si tuviésemos muchos ya lo veremos luego cómo lo vamos a hacer. Pero en principio ya tendríamos nuestro punto de replanteo, la coordenada X, Y y Z. Ahora lo vamos a exportar es al fichero Excel. Aquí tenemos para insertar la tabla directamente en pantalla, que luego lo veremos, o para hacer una salida de datos a un fichero externo. Lo voy a grabar aquí y lo voy a llamar en vez de cartografía, que es el número de fichero, lo voy a llamar PTO REPLA. Le damos a siguiente y a finalizar. Y ya me acabará de crear un fichero con lo que acabamos de exportar. Voy a abrir este ficherito, vamos a ver, ¿dónde estás guardado? Aquí, punto replanteo. Me abre el Excel y aquí vemos en pantalla, pues, en la hoja Excel, el cuadro de replanteo, ¿vale? O sea, veis que ha sido... Es rápido, lo que pasa es que me he enrollado un poquito, pero ha sido bastante rápido. Ahora lo que vamos a hacer es la tabla de replanteo, volcarla, pincharla en pantalla en vez de exportarla a Excel. Ahora va a ser muchísimo más rápido. Podemos escribir el comando stackdat y en vez de crear una plantilla nueva, vamos a editar la que habíamos guardado antes. La damos a buscar, está aquí el PTO REPLA, le damos a abrir, le damos a siguiente, le damos a siguiente, seguimos dándole a siguiente, seguimos dándole a siguiente, ¿por qué? Porque nos ha quedado guardado por defecto la última configuración de cómo lo hemos exportado, entonces le doy a siguiente y aquí tengo el cuadro de replanteo. Le sigo dando a siguiente y en vez de seleccionar aquí exportar a fichero Excel, le voy a decir que insertar en pantalla. Quito esta de aquí, le doy a siguiente, aquí nos sale un cuadro de diálogo de cómo queremos, qué características queremos poner a esa tabla. Esto lo podemos luego configurar también, o sea, no os preocupéis. Si tuviéramos una creada nuestra, la podemos poner aquí, podemos poner un título que sea pues el cuadro de replanteo, hemos escrito mal, cuadro de replanteo, ya os digo, lo podemos configurar de varias formas, pero bueno, luego se pueden agregar cosas a la tabla, quitar, es una tabla normal y corriente, o sea, no se puede configurar como queramos. Le damos a siguiente, finalizar y vamos a pinchar por aquí en pantalla para ver la tabla. Y ya tenemos una tabla con los puntos de replanteo. Ojo, no es vinculante, o sea, ¿qué significa esto? Si yo muevo el punto 26, aquí no se me va a quedar reflejado la coordenada 26, es simplemente una tabla, no tiene un vínculo con esto, ¿vale? O sea, eso que quede claro, si moveis puntos o hacéis lo que es, o tenéis que volver a generar la tabla otra vez. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, voy a, me voy a dejar solo en pantalla, voy a desactivar todo, excepto las poliliñas, líneas que voy a hacer para utilizar para hacer mediciones. Voy a sacar la longitud de cada una de esas poliliñas de una forma muy rápida. Entonces me abro el conjunto de capas, voy a deseleccionar todas estas, no las quiero tener en pantalla y me voy a quedar con arroyo, cuenca 1 a 2, 3, death points no me hacen falta, eje de camino si lo voy a dejar, los puntos y carretera también, ejes de replanteo no, puntos singulares y textos, tampoco, todo esto lo desactivamos. Entonces, ¿con qué me queda en pantalla? Pues con lo que necesito medir, que son cuencas, arroyos y ejes de caminos. Vamos a extract that y lo que nos va a hacer es darnos de cada una de estas poliliñas la longitud y las vamos a mandar a un Excel para poder luego trabajar con ellas a la hora de hacer mediciones. Damos extract that, creamos una nueva, este le voy a llamar longitudes, voy a seleccionar de pantalla, en vez de seleccionar todo el dibujo, es mucho más rápido, bueno, vamos a hacer la opción de pantalla para que veáis la diferencia. Si yo le doy a todo lo del dibujo, me sale todo lo que hay. Aunque yo haya deseleccionado los bloques, diferentes puntos sombreados, pues me sigue saliendo todo, entonces es mucho más fácil, es decir, seleccionar lo que tengo en pantalla y solo voy a seleccionar esto de aquí. Y le damos a siguiente y de esta forma me he seleccionado poliliñas 2D y poliliñas 3D. Mucho más fácil que no todo. Ya os digo, si tenéis un dibujo con poca cosa, pues le damos a todo el dibujo, pero si tenéis muchísimas cosas y quieres solo una en concreto, pues la fase previa a esta es mucho mejor. Le damos a siguiente, de aquí me voy a dejar lo que necesito, que va a ser general y geometría, el resto de las cosas no me interesan. Si me pongo en propiedades, botón de la derecha, desactivar todos y me voy a quedar ahora con capas para saber el nombre de las capas y con la longitud. Le damos a siguiente y ya veis, tengo, bueno, vamos a quitar de aquí como antes el recuento de columnas no me interesa y si es una poliliña 2D o 3D tampoco me interesa. Lo que me interesa es esto, la capa que equivale a lo que hemos dejado aquí, a las cuencas, a los ejes de los caminos, los ejes de la carretera y la longitud. Entonces me lo voy a mandar al Excel, le pinchamos aquí, en vez de cartografía, aquí le voy a poner longi, le damos siguiente, cancelar no, finalizar, abrimos el ficherito donde le tenemos aquí en longi y ya podemos trabajar con todo esto, podemos hacer aquí una formulita para que nos sume la longitud de todos los arroyos, para que nos sume la longitud de las cuencas, para que los ejes de los caminos, las carreteras, o sea, es una forma de hacer mediciones muy muy rápida con el extract data. Bueno, y os voy a dejar ahora también otro truquito para cuando tenemos una tabla creada en AutoCAD, que no es, bueno, no es una tabla, es un cuadro de replanteo normal y corriente y lo queremos exportar, queremos exportar todos estos datos a Excel, ¿vale? Esto lo vamos a hacer mediante un programita, dejaré el link en la descripción del vídeo para que lo podáis descargar. Vamos a cargar el programa, como siempre, utilizamos el comando APL, app load, buscamos el fichero list que os dejaré, le damos a cargar y ya nos dice que se ejecuta la aplicación con la orden ETE, exportar tabla, ETE. Seleccionamos toda la tabla, pero ojo, no se puede seleccionar el texto de arriba, siempre tenemos que seleccionar lo que son de las líneas hacia adentro. Vamos a remover esto de aquí, ¿vale? Esto no puede estar, eliminar. Siempre tiene que ser lo que son, ya os digo, textos y con líneas, tienen que tener esta forma, puede tener los números que quieras, pero siempre tienen que estar entre líneas y con subdivisiones entre columnas y filas, ¿vale? Le damos a aceptar y él automáticamente se pone a trabajar y ya nos ha abierto el Excel con la tabla de replanteo exportada, ¿vale? No es la exporta exactamente como la tenemos en el AutoCAD, ¿vale? De una forma muy rápida y práctica. Ya os digo, os dejaré el link para que lo podáis descargar. Y nada, esto ha sido todo. Ya veis que con un programita y con el comando extract up, la verdad es que es muy fácil exportar a Excel. Pues nada, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle un like, suscribiros al canal y por favor hacer comentarios que le viene muy bien al canal para promocionarse. Y luego en la descripción del vídeo también dejaré un grupo de Telegram que he creado, por si el que esté interesado, aparte de seguirme en las redes sociales y en Twitter, pues también lo puede hacer en Telegram, que somos cintípico personas y nos pedimos ayudas entre unos y otros, pues para que no sea un poquito el mundo de la delineación o el del dibujante, pues no sea un poquito mejor. Eso es todo, muchas gracias y hasta el próximo.